Llamamos la palabra y a este espacio resonamos todos los sonidos, nos centramos en nuestra garganta, en nuestras manos, en nuestra frente y nos abrimos a la escritura. Cuando se sientan listas, pueden abrir los puntos. Hay que asumirse como autoras, entonces es fácil reconocerse, nosotros aquí escribimos, tenemos noticias con la palabra, resulta que pareciera que eso es un asunto de gente que tiene plata o de hombres que son muy importantes como García Hola, mi nombre es mi nombre, todos los días de esta casé por la mañana, alegre y feliz. Ver el sol es más, más feliz, porque me hiciera mi hija, que es más que mi otra casa. Llega la tarde Cacaré, lo voy a decir en el mar, o en el corazón Cacaré, para recordar la mañana con un café o un ave más complicado, más feliz. A día siguiente me levantó un gris de bonita, con el gas, pero se me quita conocimiento más a mi pueblo, como también conocido a mi pueblo. Por eso los invito a todos a que conozcan a mi pueblo, por eso para mí es orgulloso, es por un día, o sea, es una bendición. Y me siento feliz por tener aquí también, con motivaciones alegres y enseñanzas. También les invito a conocer más la belleza del mar. Mucho gusto a la destinataria del mar. Soy Natacha Guerrero y tengo 15 años. Nací en la pérdida de América, San Samantha. Tuve que mudarme hace poco a mi pueblo. Estoy contenta de comentarte lo encantador que es vivir rodeado del mar y la noche. Muchos días he sentido rodeado. Decido ir a la voz de nadie, especialmente para pensar y reflexionar con respecto a lo que sucede en mi vida. Ver la orilla del mar, justo en la cuesta del sol. Hace olvidarte los problemas. El tacto con la arena es relajante. De pronto, ves cangrejos al salir de su recurso. Son muy curiosos. Miras al cielo y ves el grupo de aves que pasaron. Hasta yo me he preguntado, ¿hacia dónde irán? Es delicioso comer pescado camarón. Me quedan muchas cosas por contar. ¿Cómo es tu vida en Cuba? Podría estar meditarios. ¿Qué tal es el paisaje? ¿Cómo te conectas tú con el espacio y el ambiente que te rodea? Deseo religión, visite la costa colombiana. Sé que la comida, la cultura y todo te encantará. No, no, no. No, no. No, no. Industrial, la Soc務. CRIaval sequentialmenteュ 루�